¿Cuándo viene yo? Chinga pa' tu madre, no mames Y el último puto segundo, el último pinche minuto No sé ni cuánto agregaron porque el puto taño lo dije todo el pasado Güey, acá desmayaron a uno, güey, ahí en media calle Está convulsionando, no, güey ¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, señores Vean nada más en dónde estoy Justamente aquí atrás tengo el Estadio de León El No Camp, el Camp No Yo siempre traigo un desmadre con eso, señores Estoy listo y preparado para vivir el partido que va a suceder Esta jornada a seis, algo así me parece El Rebaño Sagrado se enfrenta ante nada más y nada menos que León Ya lo comenté, partido interesante, partido que bueno Dirá mucho sobre el futuro de Chivas Un futuro que se dice que ya se sabe lo que va a pasar Pero bueno, esperamos o que las cosas mejoren O que pues bueno, señor Leaño, adiós, ¿no? Con esta bella vista, señores, de este estadio Les voy a pedir a todos ustedes, creo que es el momento idóneo Para decirles que se suscriban a este canal, señores Apóyennos, por favor No les cuesta nada, nada más así Le picas, campanita también si lo quieren Y con eso, señores, me estarían apoyando bastante Estamos a nada de llegar a los 86 mil suscriptoras Así que bueno, si me apoyan, si se suscriben Creo que eso me facilitaría mucho las cosas, ¿no? Vamos a dar unas vueltitas Vamos a ver qué me encuentro Según yo, toda esta zona a veces hay comida Ahorita todavía no hay nada Pero ahorita en lo que inicie Les voy a mostrar el color El color que se vive en este estadio La realidad es que ahorita todavía falta un ratito En realidad no hay mucha gente Ahorita, si no me equivoco, faltan como tres horas Tres horas y media, algo así Ustedes saben que a mí me gusta llegar temprano a todos lados Pero bueno, vean nada más Va agarrando esto forma Ya están acomodando todo Así que vamos a ver qué nos encontramos Había tocado, señores, visitar varias tiendas de algunos equipos Y he visto adornos muy chidos en tiendas de diferentes equipos Como les digo Pero lo que hay en esta tienda Se pasaron de lanza Un león tamaño por tres Real Este sí es un peluchote que tú le darías quizá a tu novia Si realmente quieres quedar muy bien con ella Señores, para tener opiniones de todos lados Aquí tengo un carnalito de león Que le voy a preguntar Hermano, ¿cuánto queda el partido el día de hoy? Digo que un 2-1, favor la fiera 2-1, favor la fiera ¿Y crees que el 1 ese que dijiste de Chivas Será de Macías? ¿Crees que venga hoy a hacer algo? Yo digo que a lo mejor pega Pero Macías no creo que nos haga Ese güey como que ya su corazón se quedó aquí Sí, ya caducó güey Ese güey ya Que no va a hacer nada aquí Ni en ningún lado, ni en Chivas Ya, su carrera acabó Yo de pronóstico señores Y les soy bien sincero La verdad es que no voy a decir nada Si Chivas pierde Pues no se me va a hacer nada raro Si Chivas gana Ahí sí se me va a hacer raro Entonces Me quedo con que pierden Para que si ganen Pues bueno Eso me ponga Pues un poquito feliz No señores Ya entré Ya entré Bueno, entré las inmediaciones del estadio Aquí atrás pasé como el primer filtro Me dieron gel Temperatura Y pues básicamente ya Yo supongo que bueno El boleto y eso Pues yo creo que me lo van a revisar ahorita Hasta que esté Ya entrando Casi casi en las puertas Entonces Pues bueno Me voy a meter temprano La verdad es que me voy a meter temprano Para agarrar el lugarcito Y estar ahí Vivir esto Pronto Pues bueno señores Este Ya entré Y les voy a decir algo Qué bonito está este estadio Faltan todavía como unas dos horas Pero la verdad Qué bonito se ve Están regando el pasto Está la cancha Impecable La verdad es que Creo que es de los pastos Más bonitos que he visto Y no sé incluso Bueno no en general Pero últimamente Y no sé si Si la cámara Haga Haga valer Lo que estoy viendo Esta no va a ser la vista Que voy a tener Pero pues ahorita aquí andamos Por mientras de metiche En realidad yo voy un poco más para allá Pero vean Están regando Bonito Vean nomás que bien se ve Se ve perfecto Se ve una alfombrita Todo vacío Las luces Prendidas O sea está chido Faltan como unas dos horas Les sigo Entonces pues bueno Ahorita ya podemos irnos Acomodando a nuestros lugares A mí me gusta estar aquí Así que todo bien A ver señores Aquí tengo otro chido hermano Que le voy a preguntar Hermano ¿Cuánto quedamos el día de hoy? ¿Cuánto crees? 2-0 2-0 Si traes O sea Estuvimos motivados Porque Así como nos ensartó Tigres Y un 2-0 O sea Hoy moja Vega Vega y quién más Los dos de Vega Dos de Vega Dos de Vega Muy bien Dale Excelente Señores discúlpeme que interrumpa su video Unos momentitos Este es un pequeño espacio publicitario Claro que sí Quería decirles señores Que este video es nada más y nada menos que Patrocinado por el Palco Chirman Así es por Don Robert El señor que dicen ustedes Que es mi sugar daddy Así es mi sugar daddy El día de hoy Está patrocinando este video Y de qué manera señores Desde hace unos días Les estamos regalando A todos ustedes Una playera autografiada Por toda esta bola De desgraciados Que no nos caen tan bien Así que si quieres participar Por esta playera El único que tienes que hacer Es aquí abajito En la descripción te dejé Tres links El primer link Es el link de una publicación Que tienes que ir a comentar 10, 20, 30, 40 veces Las veces que quieras El segundo link Es el de la cuenta de Instagram Del señor del palco Chirmano Y el tercer link Es el de la cuenta De la vista desde el palco Tienes que hacer estas tres cositas Comentar la imagen Del primer link Y seguir las cuentas De los segundos links Con eso ya vas a estar participando Recordarles que la playera Esta se va a ir Ya bueno Si están viendo esto Ya es domingo Hoy domingo Una nochecita Ya se va Ya es último día Así que participe Claro que sí Pues señores Apenas los jugadores Van a salir en Uno o dos minutos más No sé Aquí el desmadre Ya inició Ya está la gente De aquí cantando Ya está la gente de León Ya va a empezar El desmadre Así que aguerris Aguerris Salen de nuevo a la cancha Señores Los jugadores Que más amamos Y odiamos Por desgracia Ahora no escucho Ni madres del himno Que les digo Que siempre Pues me gusta oírlo Porque me motiva El himno Pero se escucha Una combinación De dale león Y dale chivas Y dale no sé qué madres Yo escucho Es un desmadre Eso sí Cultivense cabrones Señores Se acomoda La alineación interesante Para empezar Está Mier Que Mier Pues ya tenía Madres Tenía mucho tiempo Que le iniciaba La partida titular Está bien Ahí están Los flores Desde aquí Balcone Olivas Ponce Interesante Ahí está El Piojín De ese lado Vega De este otro Saldívar Como obviamente Mucha gente preguntaba Si ya está Saldívar o Juanta No te digo Que Juanta Juanta Va a estar al rato Ahí lo veremos Angulo nene Me gusta Me gusta Vamos Vamos Con confianza total En estos desgraciados Más les vale Que puedan hacer algo Que lo ganen Porque ya Ya como que Tanta Ha pasado tanta vergüenza Con lo que no se Lo han estado haciendo Últimamente La verdad es que No Por favor Hoy no Agarró como que Convita Me asustó No mames No mames No mames Uy Señores No soy Quien para decírselos Pero esta banda Con el cono O sea Ya le vieron Que Que el vato Es una avenida Yo no sé Si es como Que el edad O el vato Ya está muy cansado Pero la neta El cone Si está Digo En esta posición Específicamente Se lo están llevando Pero gacho Ya va en Meneces Ya llegó ahí Unas tres Cuatro veces Y puede ser Nuestro punto débil Imagínense Está Ponte En otro lado Y el cone Es nuestro punto débil Primeramente no sé ni qué puto minuto es porque yo no sé qué chingados diario con Grupo Pachique que putas pantallotas Si no ponen Segunda no mandes Cabrón A huevo Los antes de hacer Gol tempranero Y a huevo Puedes pendejadas Chivas 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 Y se veía venir Se veía venir A con él Le estaban presionando mucho Nene No sé O sea Cuando más esperas De ellos Más te decepcionas Nene Venía siendo De los Mocerositos Y ahorita Ahí está Y no sé Ni qué minuto es Pero bueno No tenemos Mucha timisión Así que Ya pégale A tu reputa Pase Pégale Chinga Madre No Grande Que es Llegar con yoga Bonito Si no No le pegan O qué Ya 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 Ahí es Pío Iba a gritar Yo iba a gritar No, no, no Me pensé que si iba a ser Gol, cabrón No, no No, no 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 Tengo que decir Muy buena Afición Acá en León Rojo Blanco La neta Lo tengo que decir ¡Dale! 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 ¡Por la calle! ¡Por favor! ¡Ahí está! Buena, buena, buena cruzada, eh, la neta. Buena cruzada, Saldívar. Pero no vale su madre, wey, mete gol, por favor. ¿Dale? Ahí está. ¡Por favor, ya puede! ¡Pede! ¡Oh! Hay que rogarles, hay que encárnale para que los cabrones quieran pegar. Al parecer, tres minutos. Señores, cómo me castro que no pongan el... Pero bueno, tres minutos extras. Señores, termina este primer tiempo que tuvo de todo. Tuvo de todo, vamos a ver, vamos a ver qué nos pareció esto. Señores, ya termina este primer tiempo y la verdad es que... Miren, no fue ni un mal partido, ni un buen partido. Y voy a decir que para mí ha sido un primer tiempo pendejo. Un primer tiempo estúpido. O sea, ese tipo de situaciones en las que no nomás... En las que no nomás te meten los goles. Ahorita lo voy a preguntar, eh. Una cosa es, cuando te meten los goles, por ejemplo, como el partido pasado, el de este... El güey de Tigres, el guiñac. Que la neta dices, pinche golazo. Ni modo, te lo ensartaron. Pero cuando ves estas pendejadas que te meten de goles, ya no puede ser. Bueno, vamos a preguntarle aquí a la raza a ver qué opinan. A ver, señores. Ya vine aquí con los chiharmanos que estaban justamente ahorita atrás de mí. Quiero ya que me digas tu opinión. ¿Cómo está este partido hasta el momento? La verdad es que les hace falta mucho. Este, ha sido un partido difícil. Entiendo que hay mucha preparación y todo, pero... No, no es cierto. Eso está la chingada. No se la han dado a Vega. Se la tienen que dar a Vega, hombre, chingada madre. La neta están jugando todo para atrás. No hay nada claro. Pinche partido parece amistoso. No, el golecito. ¿Qué te pareció el golecito ese? No, fue un error de la defensa completamente. Un error en la salida. Y luego les han atorado mucho todo el pinche medio campo. Entonces, no hay visión. No abren el juego. Todo está muy centrado. Entonces, está cabrón. Está cabrón. Así como lo vieron, ¿cuánto termina? ¿Cuál es tu marcador final? ¿Cuánto se acaba? Pues, ¿de corazón o realista? De corazón, porque... De corazón, 2-1 lo remontamos. Yo creo que 2-1 aquí en 2-1. Remontamos. Remontamos aquí en esta partería. Sí, porque si les pregunto la realidad, la neta, pues... 4-0. Valió madre, llámonos. Entonces, o bien con el de corazón, me parece, me parece. ¿Cuánto quedas tú? 2-1. ¿2-1 y tú qué decís? 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. O sea, el que sea, pero que se arme. Ahora le voy a preguntar aquí a mi compañera de asiento, hermano. ¿Tú cómo lo viste? Está jugando en una parte bien y en una parte mal. Por la banda se están yendo mucho. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. No estamos ganando ni los balones por área. Por aire. La neta, estamos cagando. Se puede remontar. Sí. Sí lo podemos hacer. Yo creo que un cambio. Un cambio en lo que viene siendo la delantera. Y proteger más la defensiva. ¿Mentes ya Macías? Yo opino. No es mi mejor ficha, pero creo que daría un buen partido. Podría apoyar en algo. Así como lo viste, mamá, perdón. Así como lo viste, ¿cuánto acaba ya? ¿Qué sensaciones te da? Yo creo que me gustaría que ganaran. Sin embargo, un empate yo creo que no nos saldría mal. ¡Olé, ole, ole, ole! Olé, ole, 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 ¡Sigue más! ¡Sigue más! ¡Sigue más! ¡Sigue! ¡Ay no vengan veras! ¡Gracias! 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 ¡Hasta que se pone peligroso! ¡No mames! ¡Que buena visión! Hay buena visión, se los repito Gente de León, hay buena visión Y ese cabrón que parece ¡Órale! ¡Párese cabrón! Deje de tirar el pinche tiro de skin, hombre, órale Dígalo, dígalo Eso, eso, sigue las skins, pero no cae el mendigo Anímate, anímense putos ¡Pinche cuantos perros! ¡Dale, dale, dale! ¿Quién te acompaña? ¿Quién no acompaña? ¡Rápido, cabrones! ¿Quién no acompaña? ¿Quién no acompaña esta? ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va el piojo! ¡Ahí está! ¡Piojo! ¡Ya! Le faltaron patas Le faltaron patas, le faltaron patas, le faltaron patas al güey Le faltó, le faltó al güey Está pesado, está vacía, se ve que no trae ritmo, no trae ritmo Ya vimos por qué en Europa no lo ponían al güey ¡Hace el buquel! ¡Un gol, un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Gracias! 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 ¡No mames! ¡Minuto ochenta! ¡Sigue habiendo tiempo! ¡Muy poquito tiempo! ¡Pero sigue habiendo no bonus! ¡Vincha, chico! ¡Tiro irreverente y todo el peo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me la valgo! Ahora sí que... Como dice... ¡Se vale soñar en la remontada, hijo! ¡En ganar, en ganar! A ver, a ver... Diez minutitos, no... Es algo, es algo... Chivas ya ha metido varios goles en diez minutos, así que... ¡No más uno! ¡No más uno! ¡Ya me voy para la cancha! ¡Ya me voy a ver a Chivas! ¡Ya me voy para la cancha! ¡Deportivo! 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 ¡Mi corazón! ¡Pintado tricolor! ¡Te quieren el campeón! ¡Contigo festejar! ¡Cien años, mucho más! ¡Celebra el país! ¡Con fiesta y carnaval! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Garre, garre, garre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Fuele! ¡Ahí va el gol! ¡No mames! ¡No mames! ¡No seas mamón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Fuele! ¡Fuele, vega! ¡Vuele! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no, ya! es la muestra clara de que no trae patas el güey, no, no mames, ya, ya, no, ya, no necesitamos ver mas, mas yos no trae patas, pero bueno, pero bueno, madres, esta era para que lo alcanzara, pero pues no, como, mas de la virgen, 20 minutos que estamos para ganar no esto te mames no no mames neta si vas tenía unos 10, 15 minutos con una intensidad de locos y al último puto segundo al último pinche minuto no se ni cuanto agregaron porque el puto extraño lo dije todo el partido no puede en el pinche tiempo no mames cabrón no mames y el puto no es que nos hayan que hayamos perdido porque yo desde el principio decía que muy probablemente íbamos a perder no valemos madre pero no mames cuando te meten un gol por un error tuyo y luego uno en el último minuto son de esos partidos que se pierden no porque el rival haya sido mejor sino porque tú eres un pendejo y ya se acaba se acaba ya perra madre perra madre neta que su puta madre el último puto minuto tantas que tuvieran las putas chivas nunca no puede ser perra fuerte perra fuerte no pues ya ahora ya no la está volteando la raza la verdad la gente de chivas todo el partido tuvo más el ambiente pero ahorita pues ya chivas 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 aunque sea ay wey pues bueno señores ya pasaron ahorita los minutos ya se está poniendo hasta medio caliente ahorita la cosa mucha gente hasta que qué qué puto coraje o sea es que neta no sé cuando te pones lo voy a repetir cabrón si te meten un gol como el de Guiñá que ya lo traigo el puto gol aquí pues dices no pues no mames qué haces o sea qué haces ante un gol así como en la tijerita de Guiñá yo del partido pasado qué haces pero cuando son los putos goles son por errores como el del Neme y una pendejada de un despido al último minuto o sea dices no mames wey no sabes cuidarte no sabes defenderte hay que cuidarse del otro equipo porque te van a querer hacer goles y también tienes que cuidarte de ti mismo porque estás bien pendejo o sea eso me parece que es una pinche tristeza la meta en ese último minuto pero bueno yo decía que íbamos a perder ¿verdad? entonces se perdió de modo lo que te decía Raza este gracias muchas gracias cuídense participen participen en el sorteo en los sorteos de hecho recuerden aquí en Instagram aquí abajito y pues nada creo que no me queda nada más que decirle a todos ustedes que cuídense mucho estén pendientes de todo lo que subamos arriba las pinches chivas toda la vida Raza y no mames estamos bien pendejos nos vemos Raza cuídense mucho adiós y pues ya te la sabes que siempre que que estés bien pendejos y te empate y te ganan el último minuto pero lo único que te queda por decir es como siempre como siempre como siempre arriba las chivas güeyes la neta no mames son unos putos cerdos son como tres vatos ahí zapatearon a uno y acá corretearon ahí está otro va regresando por su compa son como tres güeyes son como tres vatos los que zapatearon güey no mames son unos putos puercos güey cerdos váyanse a la verga me cae pero güey acá desmayaron a uno güey ahí en media calle ve güey me de calle está convulsionando no mames güey no mames no mames y lo peor es que yo voy para donde van todos estos güeyes ahí se están peleando mejor vámonos de aquí a la verga ya